Ya que es fácil. Pero algo se sentía, en la atmósfera del sitio, algo parecido a la humanidad. Cuando vuelve el alma al fuego, como cruzando fronteras, este imperio de miserias, pues abre sus puertas, puertas, abre sus puertas, puertas. Siempre eterno amanece, en el mar a nacer, no es real. Siempre eterno amanece, en el mar a nacer, no es real. Cuando vuelve el alma al fuego, como cruzando fronteras, este imperio de miserias, pues abre sus puertas, puertas, abre sus puertas, puertas. ¡Gracias! Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!